Y ayer, bueno, me imagino, tuvieron ocasión de verlo en algún momento. El presidente de la República, Sebastián Piñera, entrega la banda presidencial y luego se va manejando su auto particular. Lo que siguió para él fue una cena en su casa donde recibió a todos los que le acompañaron en sus cuatro años de mandato. En verdaderas caravanas fueron llegando diputados, senadores, exministros y alcaldes, entre otros. Los comentarios más escuchados fueron respecto de la satisfacción por haber cumplido con lo que se propusieron durante el mandato y que con ese se cerró un ciclo, pero que no dejarán de trabajar para un Chile mejor. Repasemos algunas de las reacciones recogidas en esta cena anoche en la casa del expresidente de la República. Nos dijeron que esa invitación era de un ambiente más distendido, sin corbata. ¿Sin corbata? ¿Eso era relajado? Vengo relajado, ¿cierto? No hay nada más lindo que la democracia. Yo creo que nosotros, junto al presidente Piñera, hemos resaltado que la democracia es lo más importante para nuestro país y hay que cuidarla. ¿Se viene para el vestido para la ocasión? ¿No ha sido más informal? No, vestido para la ocasión, ¿no? Claro, ponerme corbata me costó mucho, así que este es una... volver al mundo real. Esto, cuéntenos, ¿aquí vienen a seguir trabajando, a pasar lo bien de qué se trata? No, este es un festejo final. Yo creo que es un poquito misión cumplida. Estamos muy contentos de lo que ha pasado. Es duro siempre entregar el gobierno realmente y esperamos que el gobierno que sigue lo haga muy bien. ¿Cómo han vivido este día ustedes? Bueno, con mucha intensidad, con mucha alegría en la mañana, con sentimientos de emoción. Luego disfrutamos un almuerzo con Felipe Larraín. Yo era muy contento de acompañar al presidente en esta despedida de un ciclo, pero donde vamos a seguir todos juntos en una nueva etapa. ¿Pero podríamos ver a Cecilia Pérez en el 2017 junto a Sebastián Piñera? Ustedes pueden ver a Cecilia Pérez siempre con el presidente Sebastián Piñera. Creo que tuvimos una ceremonia de cambio de mando realmente muy buena y creo que refleja un poco lo que es nuestro país hoy día. Un ejemplo de democracia. Creo que eso es lo más importante que hemos vivido hoy día. Esperamos trabajar con la fundación codo a codo. Efectivamente ellos nos van a ayudar en el tema parlamentario, en el tema legislativo para los proyectos. Y a su vez también con insumos para defender el legado del presidente Piñera. Nosotros lo hemos dicho. Si bien no somos la plataforma, como sea caricaturizado para el presidente Piñera 2017, sí vamos a defender el legado del presidente Piñera con fuerza porque nos sentimos orgullosos en realidad de estos cuatro años.